Hola que tal como están, en el video de hoy quiero mostrarles a como configurar el PIC 18F4550 con su módulo de oscilador interno Ya hemos programado el módulo del oscilador interno del microcontrolador pero utilizando el IDE de MPLABX con el compilador XC8 Sin embargo un suscriptor me ha pedido que haga la programación para la configuración del oscilador interno desde el compilador de Pixi Compiler utilizando CCS Y este video se trata de esto, entonces estamos conmutando el estado de LED azul que tenemos conectado al pin RA0 Que es el pin que tenemos acá del PIC, el cual está realizando la conmutación cada segundo, quiere decir que un segundo está encendido y un segundo apagado Como apreciamos la conmutación se está dando en los tiempos correctos y el PIC con el cual estamos trabajando es el 18F4550 Entonces no estamos utilizando el oscilador externo, ya que el oscilador externo debería conectarse aquí, entre estos dos condensadores Pero no lo estamos haciendo ya que estamos utilizando el oscilador interno y de esa manera estamos aprovechando los dos pines que nos quedan libres Tanto el pin OS2 y OS1 donde se debería conectar el oscilador externo En este caso estamos configurando nuestro oscilador interno a 8MHz Recordemos de que al no utilizar el oscilador externo nos queda libre como entrada o salida el pin RA6 Que es el pin 14 físico, mientras que el pin 13 es el pin de entrada de reloj Así que este no lo podemos utilizar como salida digital, pero sí como una entrada digital Sí, entonces volvemos a corroborar que nuestro LED se está encendiendo un segundo y un segundo está permaneciendo apagado Bueno, ahora vamos a ver la programación de configuración del oscilador que es bien sencilla en Pixi Compiler Bueno, antes de pasarles a mostrar la programación de cómo configurar nuestro oscilador interno desde Pixi Compiler Quería mostrarles rápidamente el diagrama de bloques para los modos de operación del oscilador Entonces estamos en el datasheet del PIC18F4550 y apreciamos de que tenemos tres fuentes de oscilación La primera es la fuente principal que es el oscilador externo, en el cual tenemos los dos pines físicos Donde debemos conectar nuestro oscilador de cristal o resonador de cristal La segunda es el oscilador secundario, valga la redundancia, en el cual podemos conectar un cristal de 32 kHz Para realizar aplicaciones de tiempo real Esta también está asociada al timer 1 Y por último, y es la que nos interesa, es el oscilador interno El cual es un bloque que subdivide dos tipos de osciladores El primero es el oscilador interno propiamente dicho Y el segundo es un oscilador interno RC, resistencia condensador Si apreciamos, el oscilador primario tiene a su salida un preescalador Que va a dividir la frecuencia de nuestro oscilador o cristal externo ¿Para qué? Para llegar a la frecuencia de 4 MHz Para después de esta frecuencia entrar a un PLL o etapa de multiplicación de frecuencia Y elevarlo hasta los 96 MHz De esa manera podemos dividir esta frecuencia de 96 entre R2 Y llegamos a los 48 MHz Y alimentar nuestro periférico USB o módulo USB Si, después de eso, con esos 96 MHz Nosotros vamos a poder entrar a otro preescalador o postescalador con PLL Para alimentar nuestro CPU Pero obviamente tenemos que dividir esa frecuencia Que puede ser entre 6 para tener 16 MHz Entre 4 para tener 24 MHz Entre 3 para tener 32 MHz O entre 2 para tener 48 MHz Después de eso, nosotros vamos a llevar esa frecuencia Hacia la CPU o los periféricos Si, esa era la ruta normal que tomábamos Cuando trabajábamos con el oscilador externo Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con el oscilador interno Como ya dije al principio del video Para lo cual vamos a hacer uso del oscilador interno a 8 MHz De fábrica, el microcontrolador ya viene con el oscilador interno configurado a 8 MHz Para esto, pasa por un post-scaler Este post-scaler va a dividir la frecuencia de esos 8 MHz internos Que puede dejarlo tal y como está a 8 MHz Dividirlo entre 4 MHz, entre 2 MHz, entre 1 MHz, entre 500 MHz, 250 MHz, 125 MHz o 31 MHz Si, recordemos también que el oscilador interno RC A su salida nos va a ofrecer 31 MHz directos Sin la necesidad de pasar por la etapa de post-escalamiento Y este sirve para algunos periféricos Como son el Power Up Timer y el Watch Dog Timer Bueno, en nuestro caso hemos dicho que vamos a trabajar con el oscilador interno a 8 MHz Y en el post-escalamiento vamos a dividirlo entre 1 Para que tengamos a la salida los 8 MHz que necesitamos De esa manera ya tendríamos nuestra frecuencia de salida Y vamos a tanto alimentar los periféricos con dicha frecuencia de reloj Y también nuestro CPU Y esa es la ruta que vamos a seguir con el oscilador interno configurado a 8 MHz Ahora sí vamos a pasar a ver el programa en Pixie Compiler Ya estamos aquí en CCS con el compilador Pixie Compiler Y este es el código de programación para poder conmutar el estado de nuestro LED cada segundo Utilizando el oscilador interno configurado a 8 MHz Aquí hay tres líneas de programa que debemos tener en cuenta Para hacer funcionar nuestro oscilador interno Que es lo primero que voy a explicar En fusibles tenemos que colocar esta instrucción Que es la INT-RC-IO De esa manera estamos comunicándole al microcontrolador Que vamos a trabajar con el oscilador interno Otra variación es en el USEDELI Aquí también tenemos que colocar el parámetro internal Y seleccionar la frecuencia con la cual deseamos trabajar En este caso yo estoy utilizando la frecuencia del oscilador a 8 MHz Y la tercera línea que debemos aumentar en este caso es el Setup Oscillator Que no era necesario hacer cuando trabajábamos con el oscilador externo Y dentro de los parámetros de la función Setup Oscillator Vamos a también seleccionar la frecuencia con la cual deseamos trabajar Que en este caso van a ser los 8 MHz Aquí también podríamos activar el PLL o los Post-Scaler para dividir la frecuencia Pero como les había dicho el fabricante nos indica que de fábrica el oscilador interno Trabaja a 8 MHz Así que yo lo voy a dejar a esta frecuencia para no complicarme con otras frecuencias Cabe señalar que si podemos reducir la frecuencia a 4 MHz, 2 MHz o incrementarla Pero en este caso no lo vamos a hacer Ya que estamos trabajando con el oscilador interno básico a 8 MHz Dicho eso paso a explicar rápidamente el programa Lo primero que tenemos que hacer como siempre Es incluir los ficheros o registros del microcontrolador con el cual vamos a trabajar En este caso el 18F4550 Luego vamos a configurar los fusibles o bits de configuración de nuestro microcontrolador En este caso estamos utilizando el oscilador interno Estamos deshabilitando el Watchdog Timer Estamos habilitando el PIN Master Click Estamos deshabilitando la protección de código El bajo voltaje y el Power Up Timer también queda deshabilitado La frecuencia interna de nuestro oscilador va a estar configurada a 8 MHz Vamos a habilitar una serie de funciones La cual son las STDINT para trabajar con funciones de tipo entero STDIO para comunicarnos con periféricos de entrada y salida Utilizando cadena de caracteres Y STDINT para hacer conversiones entre diferentes tipos de variables Luego vamos a definir el nombre LED al PIN 0 Y vamos a direccionar cada uno de nuestros registros a su respectiva dirección de memoria Según el datasheet Para después entrar a la función principal Lo primero que vamos a hacer es llamar a la función de configuración del oscilador interno Esto lo hacemos mediante Setup Oscillator Y aquí vamos a seleccionar la frecuencia con la cual deseamos trabajar Como ya hemos dicho es de 8 MHz Después vamos a configurar el PIN 0 del registro TRIS-A como salida digital Esto lo hacemos colocando a 0 dicho bit de tal registro Que en este caso es el TRIS-A De esa manera estamos configurándolo como salida digital Y seguidamente vamos a hacer que este LED Que es el PIN RA0 del registro del port A Este a nivel bajo para que el LED inicie apagado Esto lo logramos colocando a 0 o limpiando el bit del registro LAT En este caso el bit es LED que representa 0 Y el registro es LAT-A O sea vamos a colocar a 0 el bit 0 del registro LAT Luego pasamos al bucle infinito Aquí vamos a conmutar el estado del LED Y el LED es el PIN RA0 o bit 0 del registro LAT-A Esta conmutación la vamos a lograr cada un segundo ¿Por qué nos damos cuenta que nuestro oscilador interno Si está funcionando? Porque para que se active la función DELAY milisegundos Tiene que estar bien configurada la función DELAY Que tenemos acá arriba Y entonces esta nos va a pedir como parámetro La frecuencia del oscilador Si es que nosotros no haríamos una buena configuración Entonces o nuestro LED no parpadearía O si parpadearía lo haría en tiempos distintos Pero como hemos visto al inicio del video Nuestro LED está conmutando su estado cada segundo Y esa es una manera de corroborar De que el oscilador interno está funcionando adecuadamente Sin embargo podemos apreciar también la simulación Aquí en Proteus Del mismo circuito Para verificar que nuestro oscilador está funcionando adecuadamente En este caso vamos a conectar un osciloscopio Para ver el tipo de onda Eso vamos a pasar a ver en este instante Aquí en Proteus estamos verificando Como nuestro LED está conmutando su estado cada segundo Este LED está conectado al pin RA0 Como podemos ver en las etiquetas También estamos conectando el pin Master Clear O pin de Reset El cual tiene conectada una resistencia de 10 kOhm Que va a positivo Y en serie tiene un pulsador que va conectado a tierra En medio de la resistencia y el pulsador Debemos conectar nuestro pin Master Clear Para que el programa se pueda reiniciar Entonces también hemos conectado un osciloscopio A la salida del pin RA0 Para apreciar la onda Y si apreciamos aquí Vemos Como el valor de tiempo Nos marca 0 Y después de la conmutación a nivel bajo En medio ciclo de la onda Nos marca 1 segundo De esa manera estamos corroborando De que las conmutaciones efectivamente Se están realizando a 1 segundo Entonces Queda demostrado De que nuestro programa Se está ejecutando correctamente Con el oscilador interno Configurado a 8 MHz Bueno eso sería todo por este video No olviden suscribirse al canal Darle un like a este video Compartir el video Y si es que tienen algún proyecto de electrónica Y necesitan asesoramiento No duden comunicarse conmigo Al Whatsapp A mi mail O dejar algún mensaje En el canal de YouTube Eso sería todo Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!